Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. Hoy les voy a mostrar cómo se hace este precioso chaleco. A medida que va pasando el video les voy indicando todas las medidas para que lo hagan en diferentes tallas. Vamos a ver la lista de materiales. Vamos a presentar los materiales. Entonces Nicole va a ser la encargada, mi hija, de decirles qué materiales vamos a necesitar. Porque todas las amigas de mi mamá, pues, entienden todo lo que yo digo, por eso yo voy a presentar los materiales. Listo. Hilo coral. Hilo coral que mi mamá puso. Un metro. Muy bien. Una jugua de 4 milímetros. Y unas tijeritas. Muy bien, muchas gracias Nicole. Ahora vamos a empezar con el paso a paso. Pero antes no olviden suscribirse. Ya saben que así YouTube les avisa cada vez que suba un nuevo video. Y darnos un... Like. Muy bien. Como les comenté en los videos anteriores, en el canal vamos a hacer una sesión utilizando el hilo coral. También se conoce como hilo guayú, hilo macramé, que es un hilo muy delgadito que se encuentra, pues, en la mayoría de países. Y me prometí al empezar el canal que iba a enseñar muchos tutoriales porque es a veces el único material que se consigue en muchos países. Entonces, este hilo viene así, con una sola hebrita. Pueden trabajar con dos ovillos o tomar la parte interna, como lo hice yo, y de ahí sacan, pues, las dos hebras. Como es un trabajo un poco largo, se va enredando. Entonces, les recomiendo que utilicen dos ovillos. Listo. Y vamos a utilizar también la aguja de 4 milímetros, como lo explicó mi hermosa hija. Vamos a empezar por la parte final de esas dos hebritas, por encima de la parte más larga. Y por atrás, con la aguja o los dedos, vamos a introducir y sacamos. Y ahí ya tenemos un nudo deslizado. Ajustamos y vamos a hacer cadenas múltiplo de 9. Ya saben que estoy trabajando una talla S, que es alrededor de 75 a 77 centímetros. Pero ustedes pueden hacer el largo hasta que les cubra toda la cadera, como muestro en la siguiente imagen. Múltiplo de 9. Para esta talla S he realizado 108 cadenas, pero pueden realizar 99 si son muy delgadas o 117 para una talla más grande o 126. De pronto si son una talla XL o L, ustedes tienen ya que empezar a mirar si tejen muy apretado o muy suelto. Pero que ese contorno que les acabo de mostrar, sea unas cadenas múltiplo de 9, cubriendo en centímetros la medida que les corresponde. Independientemente de las cadenas que hayan hecho, siempre van a ser dos cadenas más. ¿Qué quiere decir? Que esta puntada es múltiplo de 9 más 2. Después de tener ese múltiplo de 9 más 2, vamos a hacer 3 cadenas. Esto para todas las tallas. Y después de esas 3 cadenas vamos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esa quinta cadena vamos a hacer el primer punto alto. Voy a tomar una lazada, ingreso por la cadenita, tomo lazada, me quedan 3 en la aguja, tomo lazada y paso por 2, tomo lazada y paso por las últimas 2. Estas cadenas van a ser las veces de un punto alto y este que acabamos de hacer es otro punto alto. Tomo lazada y voy a hacer puntos altos hasta terminar toda la cadena. Pasando de 2 en 2. Vamos a terminar toda la cadena haciendo un punto alto en cada cadenita correspondiente. Acá ya terminé todos los puntos altos. Es un buen momento para contar los puntos y verificar que tengamos un múltiplo de 9 más 2 punticos más. Ahora para esta tercera o segunda vuelta, como la quieren llamar, vamos a subir con 3 cadenas. Y esas 3 cadenas van a ser parte de este primer punto. Listo. Este último punto con estas 3 cadenas. Vamos a girar el trabajo y vamos a hacer el segundo punto alto en esta cadenita de acá. Tomo lazada, ingreso en este punto de acá y voy a hacer un punto alto. Y me voy a seguir toda esa fila de nuevo haciendo puntos altos. Un punto alto en cada puntico que corresponde. Y acá ya voy terminando. Ya ven que un punto va bajando con el otro. En estas 3 cadenas me falta el último puntico. En esa última voy a ingresar y voy a terminar con el último punto alto o palote, como conozcan el nombre. Ahora vamos a seguir con los puntos piña. Para esta puntada, ¿qué vamos a hacer? Dos vueltas de puntos altos, una vuelta de punto piña. Miren qué bonito queda. Entonces, después de hacer dos vueltas de puntos altos, vamos a seguir con esta de punto piña. Y cuando vayan a seguir con este punto, ya no suben con tres, sino con cuatro cadenas. Entonces, ahora, después de esas dos, subo con cuatro cadenas. El procedimiento es muy sencillo y es muy fácil de memorizar. Giramos el trabajo y ahora vamos a tomar lazada y no vamos a trabajar en este puntico que sigue, sino en el de más adelante. En este de acá. Vamos a ingresar, tomamos lazada, vamos a pasar por dos y es un punto alto sin terminar. Volvemos a tomar lazada, ingresamos por el mismo punto, por este que acabamos de hacer, y sacamos solo por dos. La mitad de un punto alto sin terminar. Vuelvo y tomo lazada, ingreso, saco la lazada y paso solo por dos. Ahí ya he ingresado tres veces, ahí pueden ver, uno, dos, tres punticos. Vuelvo y paso. Voy a ingresar cuatro veces por el mismo punto. Tomo y paso por dos. En la aguja me deben quedar cinco lazadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, tomo lazada y paso por las cinco. Y ahí tengo el primer punto piña. Voy a hacer tres cadenas. Una, dos y tres. Ahora, dejo dos puntos sin trabajar. Uno y dos. Y en el tercero voy a repetir el punto piña. Tomo lazada, no trabajo en dos puntos, sino en el tercero. Ingreso, ingreso, una, dos, tres y cuatro. Me quedan cinco lazadas en la aguja. Tomo una lazada y paso por todas. Hago tres cadenas. Una, dos y tres. Y repito. Dejo dos puntos sin trabajar. En el tercero hago un punto piña. Tres cadenas. Y repito. Así hasta terminar toda la fila. Acá ya estoy terminando. Si contaron bien sus puntos de múltiplos de nueve, acá deben sobrarle dos puntos. Uno y dos. Aquí voy a cerrar el último punto piña y en el último solo van a hacer una cadenita. Una sola. Y ahora van a hacer lazada y trabajar un punto alto en ese último puntico que tienen de la fila anterior. Y listo. Entonces, ahí queda en un espacio al finalizar y con un espacio acá al empezar. Recuerden que para empezar solo dejamos un punto y empezamos en el segundo. Ahí ya tienen. Dos vueltas de puntos altos, uno de punto piña. Ahora suben con tres, solo subimos con cuatro para los puntos piña. Subimos con tres, volteamos el trabajo y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto correspondiente de esos puntos piña. Entonces, acá tenemos un espacio. Esas tres cadenas ya nos hacen de punto alto. Hacemos un punto alto aquí en ese primer espacio. El otro en el punto piña. En este de acá. En todo ese piquito del punto piña. Ahora, ¿cuántos espacios tenemos acá? Tenemos dos. En cada uno de esos huequitos vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Y en el piquito de puntos piña vamos a hacer uno solo. Ingresamos y terminamos. Ahí pueden ver, en ese piquito. Y en cada uno de estos huecos vamos a hacer dos puntos altos. Y así vamos a seguir hasta terminar. Y en el último grupito de puntos piña es muy sencillo. Terminan acá. En el piquito. Y acá simplemente hacen dos puntos altos. Uno en el huequito pequeño. Y el segundo en esas cadenitas. En ese último puntito. Ahí solo hacen uno en ese huequito. Y ahí van teniendo sus puntos. Ahora vamos a subir con tres cadenas. Uno, dos y tres. Giramos el trabajo. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto correspondiente. Seguimos. Ahora nos toca en este de acá. Punto alto. Seguimos acá. Un punto alto. Así hasta terminar toda esta vuelta. Listo. Ahí terminé otra vuelta de puntos altos. Deben fijarse que su tejido vaya derechito. Y no que se estén por ahí comiendo o aumentando puntos. Ahora subimos con cuántas cadenas. Sí. Cuatro. Dos, tres y cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque seguimos con los puntos piña. Giramos el trabajo. No trabajamos en el punto que sigue. Sino en el segundo. En el puntico que sigue. Ingresamos. Sacamos solo por dos. Solo por dos. Por cuatro veces. Cerramos el punto. Hacemos tres cadenas. No trabajamos en los dos puntos. Sino en el tercero. Y hacemos un punto piña. Así hasta el otro extremo. Donde nos deben quedar libres. Solo dos punticos. Donde hacemos una sola cadena. Y hacemos un punto alto. Lo mismo que realizamos en esta parte de acá. Así vamos a seguir. Hasta tener la segunda medida. Que les muestro en la siguiente imagen. Para mi talla S fue un total de veinticuatro centímetros y medio. Casi veinticinco. Miren acá llegó. Y vamos a hacer todo lo posible por terminar en puntos piña. Listo. Que su medida más o menos les dé terminando en puntos piña. Aquí en total yo trabajé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grupitos de puntadas. Terminando en punto piña. Pero ya saben que ustedes pueden hacerlo el largo que ustedes necesiten. En mi caso fue veinticuatro centímetros y medio. Listo. Aquí ya terminamos toda esa primera parte. Que es un rectángulo. La primera medida desde la cadera hasta el pecho debajo de la axila. Que es como lo debemos tener. Aquí es donde nos queda la puntada en esta esquina de acá. Y empezamos a tejer este lado. Que es la parte que va subiendo por el pecho del chaleco. Cuando terminan cortan y sigan por el otro extremo. Les voy a explicar aquí en el otro extremo. Primero hacen donde queda la puntada. Y luego inician aquí en esta puntada de acá. Que vamos a hacer es muy fácil. Simplemente cortan y traen las dos hebritas para seguir trabajando. Vamos a ingresar en la tercera cadenita. En el tercer puntico de acá donde hemos quedado. En el tercero. Recuerden que es preferible que queden en un punto piña. Tomamos la asada. Y ajustamos. Entonces suben con dos cadenas. Porque ese nudito ya cuenta como un puntico. Como si ya hubiéramos hecho esas tres cadenitas. Pueden anudar o van tejiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tejer 23 puntos altos. Para cualquiera de las medidas. Listo. Más adelante les voy a explicar qué van a hacer. Si van a hacer una medida más grande. Pero para todas las medidas vamos a hacer 23 puntos altos. Ya tenemos uno. Aquí que corresponde a un punto alto. Hacemos el segundo. El tercero. Aquí que corresponde. Sí. Dos puntos altos. En ese hueco más grande corresponde a dos puntos altos. Porque ahí tenemos dos punticos. Y así vamos a seguir. Aquí en el piquito del punto piña. Va uno. Así hasta tener 23. Que vamos a tomar estos siete puntos piña. Es hasta acá. Listo. Ahí tenemos 23 puntos altos. Subimos con tres cadenas. Giramos el trabajo. Y realizamos de nuevo 23 puntos altos. Y acá me falta solo un puntico. Recuerden tener mucho cuidado al finalizar cada vuelta. Porque de pronto creen que ya han terminado. Y aquí falta un puntico. Por eso es importante que vayan contando. Ahí solo tengo 22. Me falta uno. Para el punto número 23. Ahora. Como vamos a hacer puntos piña. Vamos a subir con cuatro cadenas. Giramos el trabajo. Y vamos a trabajar normalmente. Como veníamos trabajando al realizar los puntos piña. Se me había zafado una cadenita. Dejamos uno sin trabajar. En el siguiente empezamos el punto piña. Solo al iniciar dejamos un puntico sin trabajar. Entro por cuatro veces. Cierro con tres cadenas. Y luego dejo dos punticos sin trabajar. Y en el tercero realizo el punto piña. Así hasta el final. Y acá ya estoy en el último punto piña. Como es el último. Solo hago una cadenita. Y termino con un punto alto. Aquí en la tercera cadenita de ese punto alto. Realizo el último. Ahora. Como siempre es la misma secuencia. Dos filas de puntos altos. Una fila de punto piña. Vamos a seguir con puntos altos. Subo con tres cadenas. Pero a partir de ahora ya voy a empezar a hacer disminuciones. Hay varias maneras de hacer disminuciones. Ya les he mostrado en otros videos. En este caso lo que vamos a hacer no es trabajar el punto sino de una vez saltar. Entonces no vamos a trabajar este de aquí que corresponde a un punto. Sino que de una vez nos vamos a pasar al piquito del punto piña. Ahí ya hicimos una disminución porque no trabajamos el de acá. Y vamos a seguir trabajando dos puntos altos. Donde va un piquito del punto piña un punto alto. Vamos a seguir trabajando normal. Ya hicimos la disminución. Hasta el final. Donde acá también vamos a hacer una disminución. Listo. Aquí estoy en el piquito del punto piña. Seguiríamos a hacer un punto alto en este huequito. Y luego en las cadenitas. Pero no vamos a hacer en el huequito. Sino de una vez nos vamos a pasar a las cadenitas. Y ahí quedamos de una vez con la disminución. Ahora voy a subir con tres cadenas. Giro el trabajo. Y voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior. Una disminución en cada extremo. Entonces no trabajo este de aquí sino en el que sigue. Y sigo trabajando toda esa fila de puntos altos. No se asusten si de pronto ven muchos huequitos porque luego no se va a notar. Vamos a seguir hasta el otro extremo donde también voy a hacer una disminución. Y en esta fila debo tener un total de 19 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Los van contando. Deben tener 19. Ahora vamos a subir con cuatro cadenas. Giramos el trabajo. Y ahora para esta fila de puntos piña. En esta sola fila no vamos a dejar un punto sino dos para empezar. Dejo dos y trabajo en el tercero. Y termino el punto piña. Como ustedes saben siempre dejamos un solo punto para empezar esos puntos piña. Pero en esta fila vamos a dejar dos. Y continúo. Dejo dos puntos sin trabajar. Trabajo en el tercero. Y así hasta el final. Este es el último punto piña. Lo cierro. Y vamos a hacer dos cadenas. Solo dos porque acá tenemos dos puntos disponibles. Y ese palito. Esas tres cadenas que pertenecen al punto alto. Y ahí voy a hacer eso. Un punto alto. Ahí tenemos los puntos piña que debemos tener. Cinco. Ahora subo con tres cadenas. Giro el trabajo. Y voy a hacer 19 puntos altos. Ya tengo uno. Aquí corresponde hacer dos porque dejé dos espacios. En el piquito hago un punto alto. Y voy a seguir así hasta el final. Hasta completar 19 puntos altos. Aquí hago dos puntos altos en este huequito. Y el tercero pegándome en la tercera cadenita de ese punto alto. Ya saben cómo se hace. Pero es bueno pues repetir para que pronto no se vayan a perder. Ahí ya vamos teniendo esa disminución para las mangas. Ahora voy a subir con tres cadenas. Y en esta vuelta voy a volver a realizar disminuciones. Disminuyo esta de acá y disminuyo la última. Y debo quedar con 17 puntos altos. Listo. Ahora para esa novena vuelta subimos con cuatro cadenas porque siguen los puntos piña. Y vamos a hacer lo que habíamos venido haciendo en la base del chaleco. Un punto sin trabajar y en el que sigue el punto piña. Terminan ese punto piña, dejan dos puntos sin trabajar, punto piña, dos puntos sin trabajar, punto piña, dos puntos sin trabajar y punto piña. Y ahí van a terminar con estos dos puntos donde hacen una cadena y se pegan de la tercera cadenita para realizar un punto alto. Ahí ya terminé quedando con cinco puntos piña. Ahora subo con tres cadenas, giro el trabajo y voy a hacer una disminución. Una en este extremo y otra en el otro. Es muy sencillo. No vamos a hacer el punto alto que corresponde en este hueco, sino que directamente nos vamos a ir al piquito del punto piña. Y así voy a continuar hasta llegar al último piquito del punto piña y no voy a trabajar en este hueco, sino que directamente del piquito me salto a estas cadenitas y realizo el punto alto. En total debo quedar con 15 puntos altos. Ahí ya quedé con los 15 puntos, disminución acá y disminución acá. Subo con tres cadenas y vuelvo a realizar el mismo tipo de disminución. No trabajando este del inicio, sino que me paso al segundo. Realizo todos los puntos altos y no trabajo el penúltimo punto, sino que de una vez me paso a estas cadenitas de acá. Así voy a completar un total de 13 puntos altos. Después de esos 13 puntos altos voy a subir con cuatro cadenas, giro y voy a hacer lo mismo que hice en este lado de acá. Voy a dejar al inicio dos puntos sin trabajar y trabajo en el tercero el punto piña. Cierro con tres cadenas, dejo dos puntos sin trabajar y hago un punto piña. Luego dos puntos sin trabajar y un punto piña y me quedan dos puntos disponibles que ya les muestro lo que vamos a hacer. Acá solo nos van a quedar tres puntos piña. En ese último vamos a hacer dos cadenas porque son los dos puntos que nos quedaron acá y hacemos un punto alto. Vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer puntos altos, pero acá en este hueco que nos correspondían dos, solo vamos a hacer un punto alto. Ahí ya tendríamos la disminución realizada. Luego pasamos al piquito, que es como le puse a ese huequito de ahí y acá sí vamos a hacer en este de acá dos puntos altos. Seguimos trabajando dos puntos altos en este hueco de acá, uno en el piquito y en el último solo vamos a hacer un punto alto. Y por último en la tercera cadenita, como siempre, y ahí debemos tener once puntos altos. Subimos con tres cadenas y volvemos a repetir volviendo a obtener once puntos altos. Ya vamos terminando las mangas. Volvemos a quedar con once puntos y ahí quedamos de nuevo con un múltiplo de nueve más dos. Vamos a hacer la última hilera para terminar la manga. Cuatro cadenas. Dejamos un punto sin trabajar y en el que sigue punto piña. Y así vamos a seguir. Al final nos van a quedar dos punticos, donde después de terminar el último, el tercer punto piña, hacemos una cadena y un punto alto en el último puntico de la fila anterior. Y ahí ya hemos terminado la manga. Acá tengo una y aquí tengo la otra. Entonces, ¿qué van a hacer? Todas estas filas fue para una talla S. Si ustedes necesitan una talla más grande y lo quieren más largo o más apretado, ustedes van a seguir esta misma secuencia, estos once puntos y tres puntos piña, hasta tener el largo, hasta los hombros que sea necesario. Lo mismo van a hacer de este lado. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Volvemos a tomar la misma cantidad de puntos, o sea, veintitrés, y empezamos a hacer lo mismo que hicimos en estas vueltas de acá. Cuando lleguemos a la misma cantidad que hemos realizado de la parte de adelante, la vamos a unir. La parte de atrás con la parte de adelante y la vamos a coser. Bueno, alcé la cámara porque mi mesa es un poco pequeña, solo un poco. Ignoren el fondo. Este mismo procedimiento de las puntadas, pero en la parte de atrás. Se lo miden y van a contar. Yo voy a dejar tres puntos piña. Uno, dos y tres. Por acá más o menos en la mitad. Vuelvo y cuento los veintitrés puntos altos y repito la misma cantidad de vueltas que hice en la manga para luego pegarlas. Aquí ya me lo medí y ya puse los marcadores. Entonces dejé tres puntos piña, marqué acá, tres puntos piña donde tenía la manga de adelante, los marqué y a partir de acá ingreso la aguja, el hilo y empiezo a trabajar la manga. Lo mismo que hice en la parte de adelante. Entonces, para mí es una talla S, talla M alrededor de cuatro puntos piña, dejan acá. Talla L unos cinco, ustedes van calculando, se lo van midiendo. Igual esto también puede variar porque hay mujeres que son talla M, pero son muy anchas la espalda o muy delgadas o son muy bustonas, entonces deben procurar de medir su prenda. Bueno, aquí ya he terminado las mangas, las de la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora las voy a juntar y en esta parte corté un hilo más largo. Entonces lo que voy a hacer es unir por la parte del revés, que la costura me quede por la parte de adentro y que este hilo más largo me sirva para introducir la aguja. Así que la voy a enhebrar punto por punto, tomando las dos lazadas o solamente una, lo que ustedes quieran. Y así vamos a unir hasta el final, hasta el otro extremo de esta parte de la manga, donde ya cortamos y escondemos todos los hilitos. Ahora para los flecos vamos a cortar una tira de 43 centímetros. Ustedes pueden cortar una más corta o más larga si quieren que su fleco pues llegue hasta más abajo. Esto también depende mucho de la medida que ustedes quieran. Entonces voy a tomar dos tiras, pueden ver un video en YouTube donde les muestre cómo hacer flecos o cortar tiras o simplemente yo lo único que hago es que tomo la tira, vuelvo a tomar de la lana, volteo y luego corto pues una buena cantidad. Entonces vamos a tomar dos hebras, las juntamos por toda la mitad. Ahí podemos ver que está por toda la mitad. E ingresamos por los puntos de acá del chaleco. Si quieren un chaleco con unos flecos muy tupidos, pueden ingresar de a dos, de a tres tiras, como ustedes quieran. Pueden dejar un punto sin ingresar fleco en el otro o simplemente en cada puntito. Entonces tengo esas tiras por toda la mitad, me ayudo con la aguja y paso todos los flequitos. Es muy importante que sigan por toda la mitad para que el largo no les vaya a variar mucho. Y ajusto. Y cuando haya terminado de poner todos los flecos, simplemente puedo emparejar estos laditos. Y listo, ya solo nos queda poner todos los flecos y terminamos nuestro hermoso chaleco. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, darle un like al video. Saben que así apoyan el canal. Un abrazo y que estén muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal!